Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos a un nuevo video, estamos en Pruebas y Lógicas y condecolaremos este video como la temporada 2, el inicio de la temporada 2 Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo una pregunta muy interesante, acércate amigo, acércate Bienvenido Pregunta, ¿Cuál es el arma más poderosa de Terraria antes de la moría de carne, antes del Hard Mode, del modo difícil? Hay muchas posibilidades, por supuesto, en Melee tendríamos la espada al quilo de la noche o el yo-yo cascada De rango, la poderosísima cañón de estrellas o una mini shark o un arco con flechas de bufón Invocadores, la rana de vampiro Hay muchas posibilidades, pero yo podría decir que el arma más poderosa del Pre-Hard Mode de antes de la moría de carne, repito Sería el Sapinator El Sapinator, esta arma es súper rara Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de ella Esta arma no las puede vender el mercader viajero después de haber derrotado a cualquier jefe Es completamente aleatorio El jefe que derrotes antes de la moralla, que es la importancia del video obvio Cualquier jefe que derrotes, el mercader puede traerte esta arma No las vende Y tenemos el arma mágica Sapinator El Sapinator gris, muy importante Ya que en el modo difícil, después de cualquier jefe, podemos conseguir el Sapinator naranja Pero el que nos importa ahora es este Esta arma, 42 de daño mágico Sin ningún tipo de mejora 4% de crítico y 16% de uso de maná 16 puntos de uso de maná Esta arma es una pistola láser Que pues no tiene mucha ciencia, solamente es una pistolita Quien ya la conoce, sabe de lo que hablo Quien no, pues le puede parecer interesante lo que les voy a decir Esta arma, como podemos ver, su proyectil simplemente es un láser Que va en línea recta, bastante rápido Pero el proyectil tiene una capacidad muy rara, muy curiosa Al momento de impactar contra un enemigo o contra un dummy en este caso El proyectil puede provocar bastantes efectos muy raros Por ejemplo, el proyectil puede atravesar el objetivo Puede cambiar la velocidad Puede directamente detenerse o ir más rápido Puede teletransportarse Puede girar en el momento Puede provocar un segundo proyectil Que de manera aleatoria por alguna dirección Pero también tiene otras dos cosas interesantes Es que es de pura casual Puede provocar el efecto de empuje máximo Hacer que los enemigos directamente salgan volando Y el que es más interesante Puede provocar un crítico extremadamente fuerte Ok Todo esto depende de la suerte Ok Es muy random Vean eso Es muy curioso Esta pistola no es automática Hay que estar disparando Pero es muy curiosa Vean los proyectiles como van 80 de crítico Muy bonito Seguramente 380 de Perfecto 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 Vean Vean esos críticos Papá Un arma prehard mode Que tiene 726 de crítico Que bonito Que bonito Sin ningún tipo de mejora Esta arma es muy poderosa Claro En este punto No podría decir que Puede competir contra las armas Que les mencioné antes Por ejemplo El cañón de estrellas Que es el arma más rápida Con más DPS Del prehard mode Es muy buena Pero claro Esta arma se puede mejorar Así que vamos a hacer Todas las pruebas necesarias Para pelear contra la morilla de carne Con el Sabinator En su mejor mejora Para llegar al punto máximo De decir que el Sabinator gris Es el arma más poderosa Comenzamos Muy bien Para comenzar Hay que mencionar Que la mejor mejora Del Sabinator Es mítico Aumentando a 48 el daño 9 de crítico Y 14 de uso De maná Ahora bien La armadura Hay varios sets De armadura Que podemos conseguir Antes de la muralla Para poder equiparnos Tenemos los principales Que vendría siendo La armadura de la jungla Que nos aumentaría Tanto el daño Como el crítico Y el maná máximo Dándonos un total De 50 de daño Y 21 de crítico La armadura de meteorito Viene muy bien Porque Aparte de que nos da Más o menos Las mismas estadísticas Como defensa Y daño Nos da Básicamente Que la pistola Ya no gasta maná Y aumenta 60% Vean La diferencia 50% Y 21 de crítico Y aquí a este lado Tendríamos 60 de daño Pero 9 de crítico Esto aumenta Mucho más el crítico Y esta pues aumenta El daño Pero recuerden Que las armas De este punto No aumentan Tanto el daño Ok Por el porcentaje Entonces Crítico O daño Crítico O daño Todo vendría A probarse Ok También tenemos La siguiente armadura Tenemos dos sets Diferentes Que podemos conseguir Del mercader Que vendría siendo El magic hat Y el magical rose Esto nos puede vender El mercader Son cosas random Que nos puede traer Y ambas piezas Nos dan bonos Por ejemplo El 6 de crítico Y el daño Y acá Lo mismo 10 de coste Reducido De mana Y aumenta El mana Máximo Como set Bonus Pero El daño Está bastante bien Podríamos decir Que es una Diferencia Entre las dos Ok O sea Tiene bastante Daño Y tiene Bastante Crítico También podemos Equiparnos Con la armadura De wizard Que estas dos Piezas Hay que crearlas Esto lo hacemos Con diamantes Y un traje De mago Y este lo tenemos Que conseguir En las cuevas Del compañero Brujo Que nos aparece Por ahí Y también Tiene estadísticas Aumentadas Con el tema De magia 50 y 19 Este es peor Que este Como podemos Observar 53-21 Pero que tan Bueno esa Diferencia De este 50-21 53 Porque me quedé Con las botas Hay que probarlo Hay que probarlo Muy bien Después de las Pequeñas pruebas Cambiando Y cambiando Las armaduras Llega a la Conclusión De la que Vendría a ser La mejor armadura El magic hat Y el magic rope Más Un extra Los pantalones De la jungla Ya que con Estas tres piezas Podemos Conseguirnos Un daño De 53 Y 27 De crítico Vamos a ignorar Por supuesto El uso del maná Y el tema De las pociones Y todo ese show Solamente vamos a Dedicarnos directamente Al daño Hablando de daño En el prehard mode No hay muchos Accesorios Para aumentarnos El daño Tal cual De las armas Lo que si podemos Aumentar Las únicas dos piezas Que nos pueden dar Un poquito de Daño Entre comillas Sería El collar Diente de tiburón Y su mejora Con la colmena Ok Estas dos piezas Son las únicas Que nos pueden dar Provee algo Que sería Básicamente La penetración De armadura Ok Y en temas De accesorios Extras Pues como no hay Muchos accesorios De daño Pues movilidad Y defensa Ok Ahora bien Aquí llega un punto Interesante Que vale más la pena Ponernos Daño O probabilidad De crítico Recordemos que Esta arma Tiene esa probabilidad Lo que nos importa Es la probabilidad De un golpe Más fuerte Que nos interesa Que ese golpe Crítico Automático De la pistola Sea Más Fuerte O sea Que tenga Más daño O Jugar con la probabilidad De que ese crítico Sea Crítico Ok Que ese crítico Solo de la pistola Tenga Tenga más probabilidad De que sea crítico Y que el daño Sea más explosivo Daño Daño aumentado O daño explosivo Que es más conveniente La verdad No tengo ni idea Habrá que hacer Algunas pequeñas pruebas Ok Ok Las primeras pruebas Las haremos Directamente Con El daño Crítico Ok En este punto Tendremos puros accesorios Que estén en daño crítico Ignoran el último slot Que estamos en modo Experto Y No tenemos nada más Que esto No tenemos buffos Activados Tenemos un total De 53 Daño mágico Y un 51% De ataque crítico Ok Esperemos que el crítico Tenga crítico Y que nos dé Un buen DPS Vamos a probar un poco 104 Con un golpe crítico Pero ese golpe crítico Es básicamente Normal No sé si me explico Lo que quiero mencionar Ok La pistola Estamos aumentando El daño de la pistola Tal cual Y la probabilidad de crítico Vemos ese 94 Es crítico Pero El proyectil Puede tener un daño crítico Extra Es como el Nebular Blaze Es random Aquí estamos aumentando La probabilidad De que ese golpe crítico Sea extremadamente fuerte 437 Con un golpe Normal Eso quiere decir Que el golpe Que le dimos Es el aumentado De la pistola Sin el crítico Si ese golpe crítico Hubiera sido El crítico especial Vamos a llamarlo así El crítico Que estamos aumentando Aquí Es normal Y el de la pistola Es el crítico especial Ok Ok Ese crítico Ese crítico que salió Era especial Pero sin ser crítico De la normal Básicamente Creo que me estoy confundiendo Un montón O tal Lo estoy confundiendo Un montón No estoy seguro Venga Sapinitor Sorpréndenos Sorpréndenos Un golpe crítico especial Un golpe crítico especial Muy fuerte Ahora bien Si cambiamos El golpe crítico especial Por puro daño Ok Todo aquí es lucky Acá tenemos amenazador Y la pistola Pasa a tener 65 de daño Y 27 de crítico Baja mucho el crítico Y no aumenta tanto el daño Vemos Tenemos más o menos El mismo daño crítico Sin el especial Básicamente 128 Si me sorprende Con un daño 655 Con un crítico especial Sin ser crítico Quien sabe Hasta que punto Puede llegar Esta ¿Cómo? Wow 1184 De un golpe crítico especial Creo que tenemos Un ganador Amigos 1276 ¿Qué me estás contando? Ningún arma Preharmon Tiene este daño De ninguna forma Esto es increíble Esto es mágico Literalmente Wow Wow Bueno Antes de continuar Hay que mencionar también Muy importante Las pociones Tenemos el bien alimentado El máximo Que podemos conseguir Los de oro O los que nos provean El mayor improvement To all stats Ok Las mejores comidas Que nos aumentan Más el tema De Las estadísticas Ok Las pociones De magic Power Las pociones De poder mágico Nos aumentan 20% del daño Rage Y Rwatt Recuerden Que es posible Conseguirlos En un mismo mundo Antes del hard mode Bueno Me equivoco Es cierto No podemos conseguir Ya que Si tenemos corrupción O tenemos Básicamente el otro El karma Si Podemos conseguir Solamente Una de estas dos pociones Y Después del hard mode Podemos conseguir Las semillas Para plantarlas Para corromper Bloques Para hacer otro bioma Para pescar el pez Y conseguir la otra poción Entonces yo creo Que no estoy seguro Si es correcto O no tener estas pociones Nos vamos a quedar Más que nada Con el Vaya Aquí llega una duda ¿Qué es mejor? ¿Daño O crítico? Bueno Creo que El tema del crítico Por dejarnos puro daño ¿No? Incrementa crítica De strict chance Ok Con estas tres pociones Accesorios Combinados O vamos full daño Ok Y más Estas pociones Tendríamos Un DPS Venga Sorpréndenos Sabinator Sorpréndenos 1618 Muy hermoso La verdad 1200 Me quedara aquí Un rato Buscando Un golpe Más fuerte Muy bien No fui capaz De encontrar Un mejor Golpe Que el que dimos De 1600 Y cacho Pero vamos Que más queremos Con este año Está bastante bien Ahora vamos a probarlo Evidentemente Con la estrella De este show La muralla de carne Que es el objetivo Vamos a ver Que tanto dura Con nuestros golpes Random Críticos Esperemos Y tener un buen Espectáculo Ok Como les digo El objetivo Es Que la pistola Lance un ataque Crítico especial Si es que llega a salir Un daño bastante brutal Vamos a ver La barra de abajo Pero vean El DPS De repente Los proyectiles Los proyectiles Se ponen de buenas Y hacen mucho daño Por esa razón Es que esta arma No es totalmente Random Muchos de los proyectiles Si van lanzados Directos Hacia el jefe O enemigos Que le ataquemos Por esa razón Puede ser muy bueno Así que Sería cuestión De que lo probaran Chicos En mi caso Yo diría que esta arma Es la más poderosa Pero bueno Cada quien tendrá Su favorita Yo Sin duda alguna Preferiría Siempre ir con esta arma Vean el dañito Que hermoso El DPS No baja de mil En comparación De una Cañón de estrellas Que yo creo que Es la arma más poderosa Considerando Que las estrellas Pues no son gratis Y esta es Simplemente Necesidad de banar Crítico especial Se nota en la barra De abajo Cuando dan críticos especiales Porque baja un montón El daño O la vida Perdón Que me equivoco Ve amiga A mi mier A mi mier A mi mier Con un último golpe De 900 Terminamos esta pelea Contra la muralla De carne Y pasamos al modo difícil Listos para morir Contra otros enemigos Porque esta arma Es rara Pero es linda Así que Nada más chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerda dejar un like Y un comentario Y comenta más ideas Para más pruebas Y lógicas Y Comienza a poner Edito en el mano Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós